Luce zambar, con tres ojeras en la cara La otra de un mundo con carácter de tapa De alcantarilla, rapeosa y anestesia De lo que veo a tu boca Que es de esos días en que no digo una palabra Allá afuera, merodea sed vampírica Mosquitas de alas rotas Elizabeth Bathory se siente vieja Ella es preciosa entre la ruina y esas putas Justurica, underground, guerra mental de mierda Todo sale a la luz aunque no quieras Antes de entrar toque la puerta en mi grisálida Decime lo que quieras Me importan las consecuencias Mañana soy, mírame dar las vueltas Si no querés moverte, no significa que no te importa Sé que si me desenchufo a alguno le salta la térmica Represión policiaca, devuelta por las víctimas La cadena se perpetúa, la pena y la muerte jura Un día a volver, quieren ser parte también Nadie quiere estar solo Vení conmigo a la raíz Lo vemos desde arriba aunque todo esté al revés Yo sé dónde tengo los pies, ok Yo sé cómo me siento bien Lo lamento por ellos, pero creo en lo que tengo Y sé, y sé tampoco que me alcanza Lo puedo resolver Cantos de pájaros en jaulas de poliestileno Que podés romper Un cielo beige de atardecer Su piel un lienzo Pintando con los dedos espirales Surcos, océanos, el sol poniéndose La pintura sigue fresca en mi recuerdo Ah, SM Dits 2-0-1-8 1-8 1-8 2-0-8 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 2-0-1-8 2-0-1-8 Gracias por ver el video.